Muy buenos días mis amados les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes sean muy bienvenidos y aquellos que se han suscrito hace poco también les doy la bienvenida gracias por su participación por sus mensajes y comentarios que nos ayuda mucho a continuar y bien vamos a darle gracias al Señor por que nos ha permitido descansar durante la noche y pedir su apoyo su bendición su asistencia no queremos que él nos hable Señor en esta hora queremos darte gracias primeramente porque no nunca alcanzaremos a entender tu inmenso amor tu infinita bondad que son nuevas cada día Señor cuán grande eres tú Señor cuán bondadoso Señor estamos necesitando de ti cada día más queremos que tú nos hables te pedimos la cobertura tuya que tu espíritu santo sea poniendo esa disposición en nuestro corazón para que esta palabra Señor sea de bendición a cada uno de los que van a escuchar también después de nosotros que estamos aquí Señor te entregamos este tiempo confiando plenamente en la obra poderosa de tu santo espíritu que será llevando esta oración a tu presencia pidiendo e intercediendo por nosotros aún mejor de lo que nosotros podemos imaginar en el nombre de Jesús confiamos Señor amén el devocional de hoy reposa en Isaías 66 1 los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sion Jehová dijo Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies donde está la casa que me habéis de edificar y donde el lugar de mi reposo la opinión que cada uno de nosotros tenemos o mejor dicho de la gente que la gente tiene respecto a la biblia es muy muy crucial muy muy pobre vamos a decir muy escueto no ya sé que nunca la hayamos leído o que la leamos todos los días todos debemos poner nuestra mirada en la biblia algunos piensan que fue escrita por diferentes hombres y por consiguiente debe estar llena de errores otros creen que es anticuada y completamente irrelevante para el presente pues fue escrita hace mucho tiempo sin embargo los cristianos creemos que la biblia es la palabra de dios la cual se ha mantenido sin errores a lo largo de los siglos como hijos de dios estamos convencidos de que la biblia no tiene errores verdad sentimos esa convicción firme de que nos puede guiar en nuestra vida la biblia nos guía día a día si no no estaríamos haciendo este devocional tener convicción en torno a algo es estar tan plenamente convencido de que ese algo es cierto que lo defenderemos sin importar las consecuencias por el contrario sentir preferencias en cuanto a algo consiste en tener una creencia que puede cambiar según las circunstancias es al entender la verdad de la palabra de dios que desarrollamos una reverencia genuina por las sagradas escrituras como lo encontramos en isaías 62 2 perdón 66 2 debemos examinar nuestra vida y determinar si vivimos guiados por convicciones o por preferencias revelarnos al único dios solamente lo puede hacer la biblia el propósito de la biblia es justamente este punto y encontraremos tres más revelarnos al único verdadero dios mostrarnos cómo podemos ser salvos enseñarnos cómo podemos vivir en santidad equiparnos para servir al señor podemos entonces estar seguros de que la biblia es la palabra absoluta de dios la palabra de dios es eterna dios nunca pasará de moda y se puede aplicar a cada generación es infalible la biblia está libre de errores pues fue el señor quien inspiró a sus escritores la biblia es la revelación del único dios verdadero es en la biblia que el señor nos revela quién es él y nos provee respuestas y ayudas para nuestros problemas y eso lo podemos ver a diario no al hacer nuestros emocionales nos damos cuenta y tenemos y adquirimos esa esa convicción a través de la lectura y la meditación de la palabra como hayamos respuestas en ella en la palabra de dios encontramos que todos somos pecadores que hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte porque quiero añadir aquí cuando personalmente yo recién llegué a los pies de cristo yo tenía un concepto de mí que era buena que era buenita porque no mataba no robaba no entonces yo tenía el concepto en mi ignorancia de que era buenita pero cuando llegué al conocimiento de dios me doy que la palabra de dios me dice eres pecadora no por cuanto todos pecaron dice la palabra no y así nos confronta la palabra es por eso que mucha gente no les gusta leer la biblia porque no quieren es ven reflejado su carácter es como que una luz que les alumbre tan fuerte que se ve las manchas en tu interior verdad y esa luz te fastidia porque no estás dispuesto a dejar esa vida por eso que tenemos que leer la biblia para que la biblia diariamente nos lave nos podamos encontrar en la palabra aquellos errores que no somos conscientes entonces encontramos en la palabra romano 6 23 que dice además dice que la paga del pecado es muerte no la paga del pecado es muerte más la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro además un día cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí lo encontramos en romanos 14 12 deben apuntar estos versículos este full doctrina es la guía confiable para nuestro diario vivir la palabra de dios la biblia en ella hallaremos las respuestas para cada una de nuestras preguntas las la solución a nuestros problemas y aliento en medio de las pruebas ayer hablábamos justamente de las pruebas no pero para que podamos ser beneficiados beneficiarnos de su dirección debemos ser fieles y leer su palabra todos los días por eso es importante y alguna vez yo me me ha hecho una jugarreta el enemigo aquí quiero confesarlo porque en algunas oportunidades yo subo el vídeo y me olvido de ponerle en público y lo dejo en oculto eso me ha pasado a veces le pido mil disculpas porque el vídeo ya está ya está en el aire lo que pasa es que está oculto y eso pasó creo que el día martes me parece pero yo espero que ustedes sigan orando por esta servidora porque también el enemigo nos ataca no somos personas falibles somos seres humanos que aunque estamos caminando y buscando a dios tenemos nuestras fallas también y bueno pues ahí estamos buscando unos a otros el apoyo uniéndonos en oración poquito que me salí del tema pero para que ustedes entiendan que la palabra redargulle verdad entonces tenemos que meditar en ella diariamente y porque yo tengo preocupación de que cada uno de ustedes pueda escuchar la palabra y podamos edificar no solamente yo sola no sería egoísta decir bueno yo me edifico y el resto bueno que se entienda me siento muy mal cuando cuando estas cosas suceden de que el vídeo está en el aire y está en oculto son fallas vamos a decir técnicas no sé si decir técnicas o personales ustedes juzguen desde el comienzo de la humanidad dios advirtió a dan y a eva las consecuencias que trae la desobediencia en todo momento nos dice la palabra de dios la verdad aunque esta muchas veces nos duele y en nuestros días sigue advirtiéndonos si estamos dispuestos a escucharle nos revela el amor incondicional de dios por nosotros su amor no está basado en lo que hacemos o dejamos de hacer así como los padres aman a sus hijos a pesar de su conducta el señor también nos ama de esa manera y en la biblia nos explica cómo podemos ser salvos de nuestros pecados dios resume su mensaje de salvación en un pasaje de la biblia el cual nos dice lo siguiente porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esto está en juan 3 16 y yo creo que todos ustedes ya lo saben de memoria pero es bueno repetirlo una y otra vez para que podamos ver que así como tenemos ese privilegio de ser hijos de dios porque hemos creído examinar si verdaderamente seguimos creyendo porque cuando dejamos de obedecer a dios ya no estamos creyendo entonces estamos diciendo el señor no necesito de ti yo voy a poder solo yo voy a poder sola es el hijo de dios quien vino al mundo con el propósito de morir en la cruz para pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados y que así fueran perdonados todos los que creyeran en él explica también en la biblia que jesús nació de una virgen si jesús no hubiera nacido de una virgen hubiese sido igual que en los demás hombres pecadores y no hubiese no hubiera podido ser un ser un nuestro salvador porque esto también este punto es bueno entenderlo jesús fue nacido de la virgen maría por obra del espíritu santo por obra del espíritu santo quiere decir que no fue sangre humana quien lo engendró por eso él tiene dos naturalezas divina y humana humana por la parte de maría que lo concibió en su vientre y divina porque es la sangre del espíritu santo es decir el espíritu santo mismo lo engendró dios mismo entonces no hay una sangre humana y que que lo ha podido engendrar sino ese es algo que tenemos que tener en cuenta porque hay la iglesia universal dicen que la virgen es la madre no en realidad la virgen fue virgen y lo tuvo pero no no porque ella lo tuvo es vamos a decir por eso es este porque era virgen y bueno que se le da una connotación que ella es casi como dios no no es así es la obra es del espíritu santo que engendró en ella bueno este es un punto ya que aparte que es un amerita a un a una enseñanza específica de tomarnos un un devocional aparte no vamos a continuar con la con el estudio que es importante también aclarar porque hay personas que entran nuevas y que son de otra tienen otra vienen con otras doctrinas no entonces es bueno aclarar que por ejemplo maría está en el paraíso pero ya no tiene mayor injerencia no tiene poder para interceder por nosotros porque algunas veces encontramos no algunas veces no encontramos en la iglesia universal que dicen que es la intercesora y que ruega por nosotros inclusive hay un hay una una un rezo que dice así no entonces yo quiero aclarar esto porque como sé que hay gente nueva que está entrando entonces es bueno aclarar que maría si bien ella está en el paraíso ya no tiene mayor poder para poder interceder por nosotros el que el único mediador entre dios y los hombres es jesucristo entonces dios permitió que jesucristo se hiciese hombre a través de maría como era dios hecho carne sólo él estaba capacitado para morir en nuestro lugar tenía que ser un hombre sin mancha sin pecado los sacrificios de animales que se menciona en el antiguo testamento son un símbolo del sacrificio supremo que el hijo de dios haría al entregar su vida en la cruz del calvario aunque murió y fue sepultado cristo venció a la muerte al resucitar y ahora se encuentra sentado a la diestra de nuestro padre celestial mientras intercede por nosotros como lo encontramos en juan 17 no en colosenses 3 1 también podemos este ver que hay lo que dice este pasaje si pues habéis sido resucitados con cristo buscad las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios maravillosa la palabra del señor verdad también encontramos en la palabra que nos 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 da la oportunidad de cómo podemos lidiar con con la tentación como lo encontramos en corintios 10 13 dios no nos dejará de ser tentados más allá de lo que podamos resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar entonces en la biblia encontramos todo eso y por eso es que tenemos que leerla diariamente y meditar en ella el espíritu santo es la tercera persona de la trinidad quien mora y sella a los creyentes como hijos de dios es su espíritu quien en todo momento obra en nuestra vida para ayudarnos a comprender las enseñanzas de la biblia y para que podamos vivir en su voluntad nos enseñan la manera en la que debemos enfrentar las pruebas y las dificultades aunque el apóstol pablo fue usado en gran manera por dios tuvo que sufrir muchos problemas fue a la prisión y es fue en ella que escribió muchas cartas y creo que fueron las que más impactaron no bueno todas las cartas de pablo son maravillosas pero si nos ponemos a pensar donde las escribió fue en la cárcel muchas de las epístolas que nos ayudan a lidiar con las pruebas de la manera correcta las escribió en la cárcel entonces encontramos en la palabra dios es una fuente de exhortación para nosotros los hijos de dios al creer lo que dice la palabra de dios sentimos confianza en las promesas de paz y perdón que nos ha hecho y eso podemos anotar en juan 14 22 y primera de juan 1 9 si hemos cometido pecado él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos no si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad la biblia es la única fuente confiable que nos explica lo que sucede al morir si hemos confiado en cristo sabemos que al morir seremos llevado a su presencia en la biblia tenemos la seguridad del regreso de cristo y nuestros galardones futuros jesucristo prometido regresar para llevarnos al lugar que ha preparado en su reino celestial advierte el juicio venidero en hebreos 9 27 anótenlo por favor nos dice lo siguiente y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio aquellos que han rechazado a cristo serán juzgados de acuerdo a sus pecados pero los que hemos recibido como salvador adiós a nuestro señor jesucristo seremos juzgados para recibir recompensas y encontramos también que nos habla de sucesos futuros en varios libros de la biblia dios nos revela la la que necesitamos conocer en relación con los tiempos finales es decir encontramos en apocalipsis vamos a hacer más directos en daniel en jeremías acequiel verdad lo que ahora estamos pasando estamos viendo mucho de la palabra que se está cumpliendo verdad entonces a lo largo de la historia muchas personas se han burlado y mofado de la biblia hay quienes han tratado de destruirla pero dios la preservado para que permanezca para siempre y eso es lo que hace a la biblia evidenciar que es palabra de dios una de las cosas que cómo se ha podido la biblia mantener a pesar de los años de los siglos en los diferentes autores y las épocas distintas en las que han hablado a través de los profetas y cómo coinciden en una unidad que es cristo verdad por eso debemos creerla y obedecerla mi amigo mi amiga que me estás escuchando no dejes de leer la palabra de meditar en ella si bien nosotros compartimos devocionales es necesario que tú tengas un estudio ordenado de la palabra de dios vale decir empezar por juan el libro de juan que es el libro más apropiado para el nuevo creyente y de repente a la par ir con con uno de los salmos pero tienes que leerla diariamente por decir hoy día empiezo este mes de agosto con con proverbios y a la leo el proverbios 1 al otro día leo proverbios 2 juan 1 juan 2 y así en la mañana leo proverbios y en la noche leo el libro de juan pero en orden de una manera sistemática porque de esa manera el espíritu santo cuando nos redargüe va a tener de dónde hablarnos porque cómo nos hablará el señor si nosotros no conocemos la palabra si no leemos la palabra ahora tú dirás yo no yo no sé nunca he leído la biblia quizás tú has entrado aquí por casualidad pero déjame decirte que no existe la casualidad para dios dios tiene un propósito que tú estés aquí escuchando su palabra él te ama y quiere salvar tu vida de la ira venidera no creas que todo lo que está pasando es algo que coincide porque el tiempo está pasando como dicen la gente así es siempre ha sido así y siempre habrán terremotos temblores pero mira dios está hablando por los vientos por las tempestades para que el hombre se arrepiente y vuelva a él este es el día de tu salvación ven a cristo él te ama dile a él y reconoce que eres pecador pecadora tú dirás pero yo nunca he matado nunca he hecho daño a nadie pero el solo hecho de pensarlo cuando hemos tenido amalgura en ojo o si tenemos falta de perdón estamos en falta con dios la biblia dice no lo digo yo por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios mi amigo mi amiga ríndete a cristo dile que lo necesitas que reconoces que eres pecador pídele perdón por tus pecados y dile que escriba tu nombre en el libro de la vida que quiere ser una nueva criatura en cristo el señor padre todopoderoso te estará escuchando si lo pides en el nombre de jesús que dios te bendiga y con esta servidora lupe correa será hasta el día lunes dios mediante que pasen un lindo fin de semana muy bendecido adoremos al señor alabémosle el domingo es el día del señor bueno todos los días para nosotros es el día del señor verdad más el domingo siempre tenemos reunión reuniones con nuestra congregación cada uno de nosotros y algunos que ya están yendo a la congregación a aforo no pero aquí en perú todavía no así que sigamos orando y alabemos a nuestro padre celestial porque él es digno y merecedor de toda gloria toda honra no se olviden de darle la manito levantada de compartir los vídeos y de dejarme sus comentarios que son de mucha bendición para mi vida los quiero mucho están mis oraciones chao chao